que os jodan si, si, este salta directamente hostia hermano que hijos de puta adios adios por tonto recordáis toda esa vida que tenía ay, ay, dios santo porque me he puesto nervioso cristiano, ronaldo está ahí ha vuelto no, no, no ha vuelto y se ha muerto eh, eh, eh tú, 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 tú tú, 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 tú vale vale todo sería más fácil si no hubiera un señor ahí tirando cosas eh, eh, eh no lo veo ¿dónde está? ah, está aquí tío yo no sé si le hago daño ¿no? bueno más gente tío qué está pasando ay, ay, ay no tienen vida pena me han dicho joder imaginaos en a ver aquí a ver aquí qué hay vale 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 muy bien tranquilamente broken siempre ready vámonos 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 qué bien en esa caja no mire no mire da igual olvide esa caja ahí está ¿qué estáis haciendo ahí arriba? soy Jesús tú, 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 tú cuidadito aquí cuidadito a ver, vamos a reventar el que está aquí arriba joder cabeza metálica ay, ay, ay se ha muerto se ha muerto vámonos el otro es inmatable ¿puede ser? puede ser me explico que no se puede matar inmatable ¿dónde está? no te veo hasta que me peguen o hasta aquí pues tú, ciego, tío vámonos se lo puede matar vámonos vi ay vi ay vergüenza se mata ay puede ser eh, 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 eh tú, 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 tú pfff, cago en... bueno a verga joder, tío a ver, en teoría se puede ir por ahí y se puede guardar en teoría pero no, no o sea, está bloqueado así que hay que ir por aquí no sé quién hay no he visto a nadie no ha bajado a nadie tío, ahí está son dos, tío uff, qué pesados no son de este pesaditos son, eh ¿qué cojones? humedad ahí, tío ya no me ve, ¿no? oye, y ese que venía ahí ya lo viene, ¿no? ahí está despacio como él solo despacito, por si acaso no sé qué toca pelotas son la hostia tú mira, el que está apuntándome me va a dar la verdad oye, ¿te doy? sí yo sé que está ahí a ver tú, tú, tú tú, ¿qué estás ahí? no tienes casco ¿y eso? esto es nuevo completamente nuevo venga, va oye, y el de las tampoco, ese tampoco dispara ¿qué está pasando de repente? esto es nuevo, eh no dan por culo pues para para guardar ya te las ponen puta o sea ya lo pasan mal creo que era aquí si no me equivoco que era algo de subir ¿no? no era ¿no era esto? hostia, tío estoy yo ¿sí? ¿dónde estoy? vale ¿era aquí? ¿no era aquí? oye, juraría que era por aquí que había alguna ¿no? oye tío, esto ¿qué pasa? bueno, pues ya está pues no era ahí vale esto ya está es aquí había que abrir esto volvemos a despertar a ese esto no se abre por ahora vale pues me parece bien no sé y ahora ya puedo guardar corre corre eh, eh tío eh, tío eh, tío eh, tío ala, ala hostia pues no sabía yo que se podía creía que te seguía hasta el fin del mundo oye, oye por favor vale pues ya está ojo ojo uy 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 ¿no había aquí gente? voy a guardar oye ¿sí aquí había gente? ¿puede ser? ¿puede ser? ¿sí? sí exacto una especie de cosa que que te dicen ven aquí papi que rico papi Tú deberías morirte pronto O sea, así te lo digo Pronto como el bebé o más Esto, sí, ¿vale? Vale, estupendo Pues guardo otra vez, porque sí Porque yo quiero guardar, porque me siento seguro guardando Me siento seguro Pi, 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 pi Uf, la verdad es que quiero acabar este mod Solo por eso, ¿eh? Por los putos craseos O sea Por el brillito, pues Brillito, pues Sí, sí, sí No hace falta el brillo Ay, ay, ay Sí hace falta, sí Y tampoco entiendo el mod Que al final te pone como muchas Entre comillas, facilidades, ¿no? De munición O sea, realmente No sé si Está pensado No sé si en todas Está la misma munición Creo que sí, ¿no? Que es la misma munición Para todas las Las dificultades Y que está pensado Para que las últimas dificultades No sean imposibles Digo yo Al final del juego No sé, ¿vale? Supongo que será por eso Pero no sé Ay, ay, ay Gente, gente ¿Solo vosotros? No Mira, Warries Tampoco No tiene pinta No Sí, 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 sí Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Ya? Me siento seguro Deberías morir Deberías morir Estás siendo mal Educado Tío, qué hijoputa es Pues nada A ver, esto ¿Te gusta? Vale, vale, vale Le gusta, le gusta Le gusta Se lo está comiendo Se lo come, se lo come Voy a la boina Y tú vas a morir Tú me llevas en paz Muérete, cerdo Un cochino Muere, muere ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? Muere, muere, muere ¡Uf! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! Bien, 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 bien ¿Solo tú? ¿Solo me aguardas por metro cuadrado? ¡Eh, eh, eh! Los dos, los dos Muere, muere Tío, tío Que son 50 potencia, cabrón Que son 50 de potencia Vale, vale, vale Se ha muerto, se ha muerto, eh Se lo ha entendido al final ¿Muere? ¿Dinero? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey, este está vivo! ¿Te enteras? Vale, mmm... Ya está, ¿no? En cuanto a Mega Warrior Se refiere, ya está Vale ¿Tú qué? No, este nada Este no No se le puede hacer daño Ha vivido mucho ya No se le puede herir ¡No! Déjame en paz Me matan ¡Chua! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Escóndete! ¡Oh! ¿Cojo? ¡Y! ¿Aquí hay alguien? No, vale Ya sabéis No te puedes fiar de nadie En este mod Tú estás ahí Muy rico Pa' mí Muy rico, papi Muy rico, papi ¡No! ¡No, no, no! ¡No me ña, me ña, me ña, mea! ¡Ey! ¡Ey! No puedes enfrentarte a él A ver No puedo, no puedo Hostia A ver Pues nada Voy a volver Por donde Siempre tuve que haber vuelto Hostia No sé por qué me esperaba Que aquí hubiera alguien ¡Eh, eh, 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 eh! Me voy Voy, voy Que voy Que voy Que voy A ver Megawarris 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 No hay Megawarris ¡Oh! ¡Hostia! Megawarris Megawarris ¡Y! Hostia me hizo otra huevas Vale Y si hago Por ejemplo Voy a ponerme Sí A ver, a ver, a ver, a ver Eh, ahí Ahí te quiero Ahí te quiero Vale, vale, vale Está bien, está bien Está bien Está rico, está rico Eh Y esa gente que viene Espera, espera Uy No, 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 no Yo no ¿Por dónde vienen? Por aquí Uy, qué me pasa Eh, 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 eh Vale ¿Alguien más? Espero que no ¿Dónde está? Ah, está ahí Bueno Me va a dar Me va a dar Me va a dar Me da, 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 me da Sí Bueno, no importa Oye, aquí el chaleco sí se nota A ver, el chaleco es que es para los disparos También, eh No es para Las hostias, ¿no? ¿O qué? O también para las hostias Para cualquier daño físico Pig, es para todo Eh, escucho ruidos Aquí se puede guardar ¿Quién viene? Sí que viene gente Eh, eh Ah, ¿una puerta? ¿Esto es container? ¿Escucho una puertesita? Bueno, pues Me fío No pasa nada Hay vida de sobra Hay cosas Hay amor Hijo de puta Casi me mató El cerdo puerco Ala 50 de broken Sigue vivo Para que veáis Modo normal Con escudo Tres tiros de broken La hostia, tú Para que veáis, eh Imaginaos en hard Bueno, pero este era el último, creo Me parece Creo Pienso Lo malo es que no voy a pillar nada de munición Primero porque Eso No es crasher, ¿no? Y segundo porque En cualquier momento Adiós Adiós Big Que este mod no está hecho para jugar con Con lucecitas Solo El antiguo Santa Lo oscuro A ver ahora ¿Qué pasa? Puedo guardar Déjame guardar, por favor Ah, no, bueno Tampoco hace tanto que he guardado No Big Ha rechazado Has vuelto a rechazar La munición A ver Hola Bueno, aquí hay festival de esta gente No sé qué Qué les pasa en esta zona Que es como Son autóctonos de aquí, ¿no? Bueno, no, no son autóctonos Pero sí que como que les gustan ¿No? Su sitio favorito Aquí Viven Se reproducen Hablan Cosas Dicen ¿Cómo te doy el día? Esto es estupendo Es una puta La tuya más Así Ey, ey, ey Hostia Estos corren mucho Y por supuesto Al fondo habrá como Tres Dos megawarries Yo diría que dos Dos megawarries Un buhonero Sí, un buhonero Ya toca Sí Ya hace tiempo que no veo un buhonero Y vais a morir Tío Vais a morir Hostia, eh Muertos Muertos Tío Muere Tú mueres Tú mueres Mueres Tú también Bien Megawarries Puede ser por aquí Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Coger Quiero guardarlo primero Y luego ya Ey, ey ¿Qué es esto? Uf ¿Qué pasó? Oye, un muro Hmm Al final Trump Se ha salido con la suya Hmm ¡Hostia! No sé qué ha pasado Espérate Tengo uno Ah, no, 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 no Creía que lo tenía detrás Digo, mira No Vale Saltar sobre ¿Dónde salto? ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Adiós, mundo cruel! ¿Dónde estoy? Vale Está bien, vale Está bien Ataque epiléptico Esto, por supuesto No se puede Está cerrado Una planta Que me duele La monta de tierra mágica Que es invisible Bueno, invisible no Invisible es él A las chicas Eres invisible A las mujeres Bienvenida al mundo Hostia, que viene otro Que son dos Sois dos Hijos de puta, eh ¿Tú por qué no te caes Como tu amigo, eh? Eres especial Pues te quemas No Mi mamá dice Que no hay que hacer Lo mismo que tus amigos Eso es no tener Personalidad Dile a tu mamá Que se calle Tienes que hacer Lo que todos hacen Oye Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Esto es Y esto es Y Vale Uf